¡Dios mío, ya no avanzo! ¡Mejor llévame, Jebus! La verdad, muchachos, es que no pensé en hacer este video, pero como su propio nombre lo dice, sí, tengo churretas, o churretazo, en el caso que sea un poquito extremo. Y pues, ¿por qué me dio churretazo? Me estoy regresando de Galápagos, tenía que almorzar algo, y vi por ahí una comida dudosa, que porque estaba barata, la quise comprar, pero en mi mente sabía que era una mala idea. Es como que cuando tú sabes que algo te va a hacer mal, y no lo debes comer, y no haces caso, yo no hice caso, y aquí las consecuencias. Voy cada cinco minutos al baño, y... No tengo que ser tan específico, pero puro fluido por la parte trasera, champ. Aparte de eso, cada vez que me quiero levantar, se me revuelve el estómago, y no sé por qué la botella de agua que compré, me dejó mojada toda la mochila. Y mojé el recuerdo de los 20 dólares que uno tiene que pagar aquí en Galápagos. No sé si se seque, ya creo que esto es basura. Está bonito, sería un buen recuerdo, pero ya nada. Y en realidad no sé por qué se me mojó tanto. Como para que me entiendan en qué situación estoy, pues cada cinco minutos voy al baño, estoy esperando el avión que me va a llevar de Galápagos a Guayaquil, y de Guayaquil a Quito. Tengo miedo de que me toque ventana, porque no quiero estar molestando, al vez que cada vez que me den ganas de expulsar todos esos fluidos. No sé por qué estoy haciendo este video, pero bueno, el escenario está como está, ya no puedo cambiar las cosas. Con miedo a que me toque ventana, mochila mojada, queriendo ir al baño cada cinco minutos, y como ya entré a la sala de embarque, no hay ninguna farmacia, ni como para pedir una pastillita que me cure el... el churretazo. Y en realidad hasta me quiero acostar, pero me da pena también por la gente, que quiera sentarse de cerca mío, y chota, yo le moleste quizás con un airecillo. En fin, yo creo que podemos buscar hasta eso, cuál es una cura rápida para el churretazo. Primer resultado, cómo parar la diarrea más rápido. Cuatro remedios caseros para curar la diarrea. O sea, aquí le llaman diarrea, nosotros churretazo. Churretazo suena más elegante. Para parar la diarrea más rápido, es importante consumir alimentos que poseen propiedad astringente. ¿Qué es astringente? No tengo idea. Hasta hay un ejemplo de una chica en el baño. ¿Qué comer durante la diarrea? Frutas, vegetales, tubérculos bien cocidos. Alimentos ricos en agua. Gelatina, jugos naturales de agua, agua de coco, sopa de vegetales con verduras. Bueno, ahorita creo que es difícil conseguir porque no hay ninguna tienda. Agua, jugo natural o especialmente sopa de verduras. Probióticos. Los yogures ricos en probióticos, bueno, tampoco tenemos eso. ¿Qué hacer para parar la diarrea? Beber suero casero, no tenemos. Comer una manzana sin cáscara. Ah, tengo manzana, puta. Pero ¿y ahora cómo le pelo la cáscara? Comer un plátano de maicena. Tomar Yakult. No sé qué es Yakult. Comer puré de papa, no hay chance. Tomarte de manzanilla tampoco hay chance. Evitar alimentos ricos en grasa. Por suerte aquí estamos evitando todo. Esto es como una clase de cómo parar la churreta con el champ. No les voy a decir específicamente qué comí, pero no debía hacerlo. ¿Cuándo debes acudir al médico? Ah, ¿cuándo debes acudir al médico por un churretazo mortal? Ah, si no se detienen los fluidos del churretazo durante dos días, ahí debes ir al médico. ¡Tenemos manzana! Mientras que descansamos en el piso mejor, esperamos del avión y descubrimos cómo pelo la manzana sin cuchillo. ¡Qué feo que es esto! O sea, y aparentemente ustedes dicen, no, este man está fingiendo. No, o sea, simplemente me muevo y se me revuelve el estómago y directo al baño. Yo adoro romance que supo cuidar, la identidad muy cultural, de raza quillo sin igual. Tu canto siempre fue de paz, de voluntad y hermandad. Latinoamérica, que eres la perla sin igual. Y ustedes se deben estar cagando de la risa. Y no muchachos, esto, esto es serio. Hasta eso ustedes digan muchachos. Escriban en los comentarios. ¿Cuál es la mejor cura para la churreta? ¿Perdonarán? Uy, pero hasta sí. O sea, hasta cuesta caminar un poquito porque todo se irrita. Realmente estoy sufriendo haciendo este video, pero creo que a muchos de ustedes les debe parecer chistoso. Y mientras si ustedes se entretienen, yo feliz. Dios mío, ya no avanzo. Mejor llévame, Jebús. ¡Mucho ruido! Por alma de Dios, el pasillo me tocó. Esto sí es una señal divina. Me tocó pasillo. Porque imagínense estar molestando saliendo después con la ventana y todo. A los veces no, no queremos eso. Por suerte me encontré con una champion azafata. Ahí está. Saben, cuando a veces todo parece mal, siempre hay buenas personas que te ayudan como la champion azafata que me ayudó con un tecito. Me vio mal, yo le pedí agüita. Y me ayudó con un té de manzanilla que eso, según lo que leímos, sirve. Champion, si estás viendo esto, muchas gracias. Me salvaste la vida. ¡Ay, qué tranquilidad! ¡Y qué paz! ¡La preparación y prestar atención a letreros y señales dominosas! ¡Quieres ser el secreto! Les prometo que a estas alturas, esta agüita de manzanilla es como el maná de los dioses. Es como que siento el calorcito en mi barriga que espero que le queme a esos bichos. Que le queme así, pero uff. ¡Quémate, bicho! Bueno, por suerte el agüita de manzanilla fue santo remedio. Y al parecer tenemos que salir de nuevo y entrar en el mismo avión. No sé por qué. Uy, qué bonito. Yo no había visto esta parte del aeropuerto de Guayaquil. Ah, es que creo que nunca he llegado al aeropuerto. Un minuto y 37 segundos más tarde. Y de nuevo entramos por lo mismo. Es más, por ahí salimos. Debe haber alguna explicación lógica por cuál nos hicieron salir y otra vez dar la vuelta y entrar. ¿Estás trabajando? Bueno, ¿cómo estás? No me dio el sticker y obviamente nosotros le vamos a dar. Yo lo voy a poner en esa parte del mundo. Esa es. Lo bueno es que por lo menos ya estamos mejor de la panza. Yo creo que esa agüita de manzanilla sí influyó muchísimo. No sé qué pase durante el vuelo, pero tengo esperanzas de que todo salga bien. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Chuta, y por suerte no me cogió aquí en el avión. O si no, literalmente me iba a pegar la mega cagator en el avión. Muchas gracias, hasta luego. Uy, qué bacano, qué bacano. Y qué frío. Pero es como que la panza sigue un poquito delicada. Y como ya es tradición aquí en este canal, Dele, tenemos que salir de los aeropuertos con la máscara. Llámenme ridículo, lo que sea, pero... Nadie ve, nadie ve, pero ahí seguimos con fe. Bueno, muchachos, conclusiones. Jamás esperé hacer un video de... De churretazo. Espero que no se me enojen. Fue algo distinto, algo que se me ocurrió. Es mejor divertirnos todos. Entonces ustedes escriban, muchachos, en los comentarios. Para ustedes, cuál es la mejor cura para el churretazo. A mí, sinceramente, como no he comido y tomé la agüita de manzanilla, me sirvió a full. Pero para ustedes quizás sea otra cosa. Yo no sé. Es por eso que divirtámonos en los comentarios. Y el que yo lea el más creativo o el que tenga más likes, le publicamos en el siguiente video. ¿Qué tal? Así que, bueno, muchachos, ya con esto ya me tengo que ir, ya me tengo que salir. Uy, qué frío. Yo creo que podemos decir otra vez, viva Quito, viva mi Ecuador. Come bien y come sano. Suscríbete, dale like. Y como siempre, recuerda que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Bye. Chau. 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 Chau.